El 11 de octubre, Min Hee Jin compareció ante el tribunal después de presentar una orden judicial para protestar por su salida forzada de Ador. Anteriormente, los tribunales dictaminaron que Haif está obligada a permitir que Min Hee Jin termine su mandato de cinco años originalmente negociando como directora ejecutiva de Ador. Ese día, Min Hee Jin también presentó pruebas impactantes que aparentemente demostraban que Belif Laf planeó plagiar intencionalmente a New Jeans desde el principio. Según la fundadora de Ador, un empleado de Haif detalló los planes de Belif Laf. Ella dijo, en las páginas 9 y 10, un empleado interno de Haif me reveló que el director creativo de Eilid pidió planos que detallaran cómo se creó New Jeans, esto durante la etapa de creación de Eilid. El empleado luego reveló que poco después, los planes conceptuales para ambos grupos se volvieron idénticos. Luego Min Hee Jin expresó su incredulidad por el hecho de que Belif Laf continuara negando las acusaciones de plagio. Min dijo, el empleado de Haif entregó los planos conceptuales de New Jeans al director creativo de Eilid, pero no tenía idea de que Belif Laf haría planos idénticos. El empleado no podía creer que Belif Laf negara las acusaciones de plagio y expresó su desdén por la situación. Sin embargo, ante esta nueva acusación, el día 11, Belif Laf dijo, la acusación de que Eilid plagió el plan de New Jeans no es cierta. La estrategia de marca y el concepto de Eilid se finalizaron y se compartieron internamente el 21 de julio de 2023. El denunciante recién envió la propuesta el 28 de agosto de 2023, que es demasiado tarde para tener alguna influencia en el concepto. Debido a esto, internautas creen que Belif Laf intencionalmente están declarando que sí recibieron el plan de propuesta de creación de New Jeans para Eilid, admitiendo que realmente lo consiguieron, pero que según por las fechas ya no pudieron hacer nada. Aunque coreanos dijeron que las fechas no tienen sentido, ya que como el 21 de julio Belif Laf ya tuvo el concepto de Eilid cuando ni siquiera habían elegido a las chicas que debutarían, ya que eso se decidió hasta el 1 de septiembre. Así que puede que si hayan copiado el plan de propuesta de New Jeans, ya que hubo tiempo debido a que el 28 de agosto recibieron el plan de propuesta de New Jeans. Asimismo internautas coreanos sintieron pena por Eilid, ya que este mes tienen comeback y justo ahora están en medio de la controversia y varios internautas dicen que no quieren verlas ahora y que es mejor que dejen de disfrazarse de víctimas, aunque otros mencionaron que este grupo nació para borrar a Min y New Jeans y que lo sienten por ellas, pero que la empresa solo se aprovechó de estas chicas, siendo una pena que parece que están condenadas al fracaso, ya que desde el inicio se crearon para al parecer acabar con New Jeans.